Pablo Yonto que estaba en una reunión muy importante como ahora vi le agradezco muchísimo a Pablo Yonto gracias Damián Damián, como era la rica de la rica Wersewski, perfecto la próxima que te presente lo voy a probar a decir exactamente a ver, ahí están Rodolfo y Rodolfo Jansson que estuvo hace poquito en el canal, creo ayer también así que muchas gracias por por haber venido, gracias Damián y gracias Pablo por una cuestión de cercanía le quiero preguntar a Pablo que es un gran defensor Pablo, todos se han especializado en esta cuestión pero Pablo, quiero saber cómo lo estás viviendo vos y qué es realmente esto que está sucediendo en principio, bueno, estamos con mucha indignación y esta indignación mueve muchas cosas de hecho, ahora en un rato nos vamos para la plaza, van a estar las madres a las 15.30 dando su marcha habitual alrededor de la pirámide como todos los jueves y a las 4 de la tarde va a haber una conferencia son las madres que hace un rato nomás instalaron la silla frente al episcopado, ahí en la plaza también, cerca de la plaza para colgar una bandera en las rejas del episcopado para decir ni olvido, ni perdón ni reconciliación mil años de prisión dice la bandera hoy que creo que es el sentimiento que nos engloba creo que a todos y a todas en el sentido de repudiar el fallo no sólo de repudiar el fallo sino de repudiar también todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos tiempos que va en el mismo sentido es decir, aquí hay un plan del gobierno y en este plan del gobierno para soltar a la mayor cantidad de genocidas estos tres votos de la corte forman parte de ese plan sin dudas yo no tengo dudas de que Rosati y Rosencrantz son dos manos de obra de Mauricio Macri y que Hayton se dio vuelta producto de su negociación para quedarse a vivir en la corte ella ya debería estar jubilada y es una vergüenza como con ese voto ha acompañado a dos miserables jueces a quienes les vamos a pedir la renuncia y a quienes también los vamos a denunciar porque esto que ha ocurrido hoy es gravísimo hay centenares de miles de familiares de víctimas de terrorismo de Estado que desde ayer están golpeadísimos golpeadísimos más allá de la sociedad están todas las madres los padres los hermanos los hijos llamando llorando angustiados porque ven que se ha retrocedido décadas en la Argentina y esto tiene nombre y apellido y son los tres miserables jueces que han votado de esa manera ayer en la corte y lo que dijo Graciela Fernández Mejía a mí me llamó poderosamente la atención ¿qué podés decir al respecto? dijo algo así como que en 30 años nadie se va a acordar porque nosotros vamos a morir nadie se va a acordar de todo esto algo así sí, lamento que Graciela esté con estas posiciones últimamente hoy la escuché a la mañana diciendo que no que tenía que leer todavía para opinar como si no se pudiera opinar sobre algo que ha sido una noticia sin necesidad como familiar de dar una opinión sobre el fallo más allá de que lea los fundamentos pero bueno lamentamos que una familiar esté con esta posición dubitativa o más cercana a esto de abrazarnos con los genocidas Damián vos leíste el fallo completo de la corte en tu programa de radio también tiene un programa en radio cooperativa sí, la verdad que tomando un poquito lo que decía Pablo me parece que tenemos que encauzarlo en el contexto en el que estamos como bien decía en la radio justamente venimos haciendo notas hace muchos meses desde que llegó Mauricio Macri al gobierno incluso recuerdo la editorial del diario de la nación un día después que haya ganado la elección Mauricio Macri que decía no más venganza a partir de ahí fue una tras otra un paso tras otro que intentó dar el gobierno porque no podía hacer todo junto era lógico que la Argentina hoy no está preparada por suerte para que venga un presidente y te diga mirá vamos a dar un indulto como lo hizo en la década de los 90 Carlos Menem por eso me parece que fue un paso a paso continuado para poder conformar la corte que ellos querían y ahí quiero centrar también a aquellos legisladores que permitieron que estos dos jueces tanto Rosati como Rosenkranz estén formando parte de la corte suprema de justicia de la nación y después en lo que pasaron en los últimos meses porque hay que recordar los diferentes fallos judiciales que permitieron a genocidas que estén en su casa con prisión domiciliaria hay que recordar lo que pasó con la iglesia hace pocos días para llamar a la reconciliación para llamar a la unidad nuevamente una unidad que jamás va a existir porque es muy difícil pedirle a un familiar que perdió a una persona querida a un allegado que por supuesto perdone a un genocida y lo decía justamente el fallo el fallo en un párrafo decía que hay que entender las leyes para no convertirse en el otro pero estaba comparando el victimario con la víctima algo que era prácticamente una locura y estoy seguro que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación en otro contexto no lo hubiera hecho que tuvo que esperar lo que pasaba con la política y muchas veces hay que criticar lo que sucede con el Poder Judicial el Poder Judicial y yo no lo llamo a la justicia porque estos casos lo demuestran va siempre detrás del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo cuando cambia un gobierno el Poder Judicial se centra en seguirlo de alguna manera y eso me parece lo que preocupa cuando algunos políticos hablan de esa división de poderes que no existió no existe y me parece que no va a existir Doctor Jansson ¿qué le parece las primeras horas de esto? ya ha pasado un día de esta noticia lo hemos visto recorriendo distintos programas canales ¿cómo se puede clarificar lo que está pasando? Yo hoy a primera hora estuve reunido con Gladys Cuervo que es una sobreviviente Gladys fue una de las víctimas torturadas vejadas por este señor Muiña a quien la corte le acaba de dar el dos por uno Gladys hoy relataba con lujo detalles las torturas a las que había sido sometida por un grupo de personas que integró este señor Muiña entonces a partir de acá me planteó algo que hay que tomarlo muy en cuenta porque me empezó a hablar una vez más del miedo que le genera que esta gente quede en libertad entonces aquí poco para desautorizar al señor Claudio Abrus que ya debería estar yéndose de ese cargo si tuviera un poco de dignidad Claudio Abrus ayer dijo que este fallo no va a impactar sobre los juicios de la humanidad y no tiene razón y hoy Gladys me lo dejó muy en claro Gladys ya volvió a tener miedo después de años Gladys ya con un tipo de estos en libertad ya no sabe hasta dónde va a querer seguir dando su testimonio sobre ella y sobre sus compañeros desaparecidos médicos enfermeras que trabajaron en el hospital Posadas y fueron chupados horas después del golpe que fue tomado ese hospital que estaba al servicio de los barrios pobres y fue tomado por las fuerzas armadas me sumo a lo que está diciendo doctor mire lo que voy a decir y Pablo no me deja mentir después de muchos años mediante un arrepentido un ex conscripto que tuvo hay un programa hubo un programa del gobierno unos años atrás donde podían ex conscriptos describir o relatar acontecimientos clandestinos de desaparición de personas y en ese relato aparecía en la línea y sucesión de desapariciones la hermana de el relato sobre cómo desapareció la hermana de Víctor Heredia y también mi madre en la misma línea y por la misma gente de manera que a través de este relato obtuvimos pudimos confeccionar una lista de un escuadrón de asesinos con nombre y apellido de gente que me he tomado la curiosidad de googlear o buscar en facebook muchos de ellos existen yo tengo una lista con los asesinos que se llevaron a mi madre de mi casa con los nombres y en algún momento surgió la idea de hacerles una nota sin decirles para qué ¿qué fue lo que me recomendaron Pablo? cautela pero sí obviamente que a ver todos los recursos obviamente sirven pero nosotros en general decimos bueno vamos por la justicia vamos por el lado de la justicia y tratar de que primero hablen en la justicia pero pero bueno son cuestiones hay quienes lo hacen y quienes no lo hacen quienes entrevistan y quienes no entrevistan a los genocidas para tratar de obtener algún dato que tiene que ver con encontrar saber la verdad de lo que ocurrió con el familiar encontrar los restos o lo más importante tal vez hoy que sea encontrar alguno de los 400 nietos que faltan uno de esos firma libros en la feria del libro porque es un sinvergüenza reconvertido que firma libros y publica libros y va a la feria del libro y los firma y el consejo tanto de Pablo como de un grupo de gente es decir no los toques no los adviertas no los alertes hasta que la justicia los muerda esa fue la gráfica expresión porque además esa gente desde la clandestinidad o desde la impunidad aunque tengan ahora una vida reconvertida entre comillas sigue siendo gente que tiene manejos turbios y que puede ser peligrosa que tiene relación con los servicios de inteligencia que si tuvieran que operar desde la sombra para hacer alguna macana fuerte la podrían volver a hacer ¿esto es así? Sí, sí por supuesto que hay quienes conservan todavía un grado de poderío para molestar para amenazar para amedrentar para hostigar y no hay que olvidar nunca obviamente el caso de López en La Plata donde todavía la causa está investigando quienes fueron los autores de su desaparición es decir hay una situación de riesgo sin duda hay una situación de no sólo de poner en peligro a familiares sino también a todos aquellos que durante décadas han estado peleando por los derechos humanos hay además situaciones de peligro de fuga es decir empezar a alargar a estos genocidas también tiene como consecuencia que muchos de ellos se van a ir del país y que como tienen otras causas donde sí pueden volver a ser detenidos tal vez el juez quiera detenerlos y ya va a ser tarde porque se van a ir de hecho esta semana anduvo un genocida que huele que un tribunal de Mar del Plata un juzgado de Mar del Plata va a ordenar su detención fue insólitamente a pedir asilo político a la anunciatura y el abogado de él el abogado del genocida alentó a que los genocidas se vayan del país nada nuevo porque hay cerca de 70 y pico prófugos y la corte es responsable estos tres votos de la corte son responsables de lo que va a pasar con los genocidas de que empiecen además de estar libres además a profugarse para bueno complicar lo que significa el camino de la Argentina iniciado hace tantos años para el nunca más porque estos además son golpistas es decir este es un sí al genocidio por parte de esos tres votos y un sí al golpismo por parte de estos tres jueces hay además hay un ejemplo yo lo he vivido en carne propia en las audiencias del juicio oral que hace cinco años que se está llevando a cabo por la escuela de mecánica de la armada en distintas oportunidades los procesados y recuerdo Alfredo Astiz al Tigre Acosta creo que Ricardo Cavallo y también el Palito Donda cuatro de ellos por lo menos cuando hicieron uso de su derecho a hablar lo que es el derecho a declarar en indagatoria nos señalaron a todos y cada uno de los presentes en la audiencia a los abogados a las víctimas a los fiscales y a los jueces diciendo esto se va a acabar y ustedes van a tener que ver qué hacer cuando se se acabe porque nosotros no vamos a estar en libertad todo el tiempo bueno esa bravuconada que se mandaron ¿nos vamos a estar presos todo el tiempo? no vamos a estar presos todo el tiempo ah, ustedes por ustedes no, ellos ah, dijo no van a estar en libertad nosotros vamos a estar afuera y ustedes van a tener que ver qué van a hacer nos estaban amenazando abiertamente delante de jueces y a los propios jueces a los jueces les temblaba la mandíbula quiero decir un poco lo que decía antes Pablo estos tipos mantienen una cuota de poder importantísima que más hoy en una nota en su nota de la nación Mariano de Bedia deja muy en claro cuando habla de los oficiales retirados que son invitados a compartir o a participar de los actos oficiales y dicen yo mientras haya un compañero o un camarada privado de libertad injustamente no voy a participar es decir que tienen todavía una camaradería dentro de las fuerzas armadas nada desdeñable que también tenemos que tomar en cuenta entonces esto va a disparar un montón de cosas y están poniendo en riesgo por sobre todas las cosas están poniendo en riesgo a los testigos pero están poniendo en riesgo a muchos otros más actores en torno de estos juicios entonces lo que viene ahora además de la cascada el vendaval de escarcelaciones que inevitablemente se van a producir y de hecho va a terminar siendo una conmutación de pena o una amnistía encubierta como le estamos llamando producto de una decisión gubernamental no nos cabe ninguna duda que además acaba de avalar el mismo Claudio Abruje Secretario de Derechos Humanos que oh casualidad para lo único que toma los micrófonos es para hablar a favor de los militares nunca hablar por ejemplo de una cuestión fundamental y que tiene que ver con la liberación de esta gente que es el pacto de silencio que siguen manteniendo no sabemos nada todavía de los chicos nacidos en cautiverio bueno el destino final de los desaparecidos hay un montón un montón de facetas que todavía que esto desencadena para mal pero bueno no nos han vencido escuchaba hoy que es imposible apelar esta situación y para dentro dentro de la Argentina claro es imposible ya está dicho y en todo caso veremos los mecanismos internacionales que podemos realizar sin perjuicio de que yo espero soy muy optimista ingenuo extremadamente ingenuo de que esto por un quítame esas pajas este voto mayoritario se termine en poco tiempo transformando en minoritario ¿quién lo sabe? porque esto así como se produjo por mantenerse en el cargo o por distintas cuestiones que no tienen mucho que ver con el proceso de memoria y verdad y justicia sino con mantenerse en un cargo o generar buen funcionamiento en un órgano claro contundente como es la Corte Suprema quizás por un quítame esas pajas uno de ellos se da vuelta no lo sé quizás quería comentar algo que cuando hablamos de estos temas me parece que siempre nos olvidamos y me parece a mí que es fundamental y quiero ver si coinciden conmigo lo que hay detrás de todo esto porque la dictadura militar no es que se despertó Videla y quiso hacer lo que hizo había un plan económico detrás de todo esto había una necesidad de cambiar el modelo económico de la Argentina para distribuir de otra manera la riqueza buscaba lo que sucedió justamente en este caso con Luis Muiña que justamente está acusado y juzgado por lo que ocurrió en el Posadas y veía que eran 30 los que habían sido secuestrados 11 los que todavía están desaparecidos y 150 despedidos y yo me puse a ver dije los despedidos habrán sido la causa para que esto ocurra porque esto fue lo que pasó el plan económico es lo que lleva a la postura política que es lo que está pasando hoy en día hoy hay que cambiar un plan económico según el gobierno de turno ¿cómo lo tenés que hacer? tenés que llevar adelante una doctrina de shock como muchas veces se ha hablado en la Argentina y eso es el miedo que me parece que tenemos que tener porque pasaron ya 41 años de aquel golpe del 76 y lo que intentan hacer de todas maneras es borrar la historia me parece que con este negacionismo de hablar de 8 mil de 30 mil de jugar con las víctimas lo que se intenta es eso es instalar un nuevo plan económico para retornar al neoliberalismo que ya lo vimos en varias etapas en Argentina sabemos cómo termina y cuando sabés cómo termina vos necesitás esa causa pero sabés la consecuencia y esa consecuencia me parece la que estamos viendo vos recién le preguntabas algo a Pablo Yonto a nivel internacional si se podía hacer algo a nivel internacional con la presión si, si creo que es lo que estamos ahora intercambiando opiniones los abogados y las abogadas en causas de la deshumanidad dio la casualidad de que a partir de mañana en Santa Fe nos vamos a reunir en las jornadas nacionales este tema si bien no con el fallo pero este tema del avance de determinados fallos anteriores y medidas del actual gobierno y del secretario de Derechos Humanos estaba como punto de análisis pero ahora esta sentencia de la corte nos pone más en movimiento creo que va a haber acciones políticas también más allá de las presentaciones internacionales que hagamos y además seguramente evaluaremos qué medida tenemos que tomar contra estos tres jueces obviamente está la vía de poder pedir el juicio político de estos jueces de la corte y veremos y estudiaremos para hacerlo pero va a haber también acciones políticas creo que los organismos van a estar hablando de hacer una gran marcha y una gran movilización porque ahora en unos días más llega a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega para sesionar aquí en la Argentina van a estar sesionando aquí en mayo y creo que es una enorme oportunidad para que la sociedad el movimiento de derechos humanos y los que están a favor de la democracia la vida y el respeto a los derechos humanos estemos en la calle masivamente para repudiar este fallo me hace acordar a la época del mundial cuando vino a comisionar también la Comisión en el 79 de Derechos Humanos en el 78 durante el mundial se estaba jugando el mundial juvenil en Japón y entonces José María Muñoz dijo vayamos a demostrar no se que y fue mucha gente a gritar Argentina Argentina diciendo que los argentinos somos derechos y humanos bueno esta vez no creo que va a ser al revés ocurra hay un trabajo de Rosencrantz para aquellos que quieran leerlo previo a ser un miembro de la Corte Suprema de Justicia donde ya critica aquella inconstitucionalidad que le dio al indulto al punto final evidencia de vida donde ya Rosencrantz sin ser uno de los miembros de la Corte Suprema criticaba lo que se estaba haciendo en la Argentina a pesar de todo eso se lo eligió como uno de los miembros de los cinco y uno de los tres que votó en el día de ayer muchísimas gracias por haber venido Pablo Damián y profesor Jan 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 muchísimas gracias gracias a ustedes vamos a actualizar las noticias dale solo titulos con su mal rostro